Un nuevo caso de factura falsa afecta a la administración del ex número 2, Hugo Javier González. Esto se dio a conocer tras la denuncia de la distribuidora Santo Domingo de Emilio Velar, que aduce la clonación de una factura por valor de 28.200.000 guaraníes. El supuesto documento fue presentado en la rendición de cuentas de la ONG Plantemos conciencia el 18 de febrero ante la Contraloría General de la República y que brindó servicios a la gobernación. Sin embargo, los asientos contables de la empresa Santo Domingo muestran que se emitió definitivamente una factura con el mismo timbrado y RUC, pero por la suma de 93.000 guaraníes, lo que denota un aparente falsamiento de datos. Y comienza de nuevo, por decir así, otra cosa ya en el mismo esquema utilizado por la gobernación del departamento central y vamos encontrando nuevamente otros indicios que podíamos calificar como una estafa directamente. De acuerdo al concejal departamental Roque Ábalos, únicamente mediante la solicitud de rendición de cuentas de la gobernación fue posible llegar a detectar el hecho, lo que a su criterio es un esquema para el fraude. Manifestó que la Fiscalía como la Contraloría no cumplen con sus funciones a pesar de situaciones groseramente visibles. La Fiscalía es cómplice en este caso de corrupción en la gobernación del departamento central. Lo digo con todas las letras porque es así, es una verdadera vergüenza cómo se maneja la Fiscalía. En este caso, los fiscales que deberían entender esta causa que denunció la SED por este tema del millón de dólares, todavía siguen, supuestamente siguen investigando, no hacen absolutamente nada. Hay un organismo de control que es la Contraloría y tiene direcciones que tienen que encargarse de revisar si todas las instituciones están rindiendo cuentas en tiempo y forma. Y dos años que no se hayan dado cuentas me parece que ya un despropósito. De acuerdo a datos oficiales, la ONG CIAT y Plantemos Conciencia recibieron más de 21.800 millones de guaraníes de la gobernación del departamento central en el 2019 y 2020, lo que no descarta más irregularidades.